El comandante Rafael Contreras Aguilera Formó este escuadrón acrobático en 1939 El cual se ha convertido en uno de los más importantes en la República Mexicana Vestidos de civiles y paseando en sus motos Nos recibieron los integrantes del escuadrón acrobático de la Secretaría de Movilidad Para darnos muestra de las rutinas que son capaces de hacer sobre sus vehículos en movimiento El escuadrón acrobático de la Secretaría de Movilidad Cuenta con al menos 27 elementos Los cuales llevan a cabo 46 suertes para divertir a grandes y a chicos al presentar sus rutinas Es por demás mencionar que el escuadrón cuenta con una mujer que gusta de las acrobacias y el trabajo en equipo Bueno, yo ingresé a la dependencia en el 2005 En el 2006 se me hace la invitación para formar parte del escuadrón acrobático Y me llamó la atención porque siempre me ha gustado la motocicleta No era motociclista Yo andaba en bicicleta Y después se me dio la oportunidad e ingresé Pues dentro de los números que realizamos Yo voy de lateral O pues en diferentes posiciones O a veces se me da la oportunidad Y también manejo la motocicleta Uy, pues en infinidad Tenemos que visitar todos los municipios que hay en Jalisco Y cada invitación que llega al despacho Tenemos que realizar el servicio Escuelas, primarias, kinder, preparatorias Los municipios, los ciudadanos, presidente municipal Nos hacen llegar invitaciones y acudimos con mucho gusto Cada una de las exhibiciones que realizamos es muy buena Me encanta convivir mucho con la gente La adrenalina La satisfacción que se siente cuando te aplauden Cada una de ellas No podría elegir alguna porque todas son distintas Todas me han gustado Con imágenes de Luis Everardo Para periódico El Gratuito informó Alicia Rodríguez Luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!